no te muevas de este vídeo porque tanto me lo pidieron en los comentarios que hoy les voy a hablar de la tarjeta brubank cómo es que ellos se presentan en este mercado financiero qué es lo que podemos llegar a hacer si es que tenemos la tarjeta te voy a hablar de los costos de cuánto tarda de lo que te da de beneficio ojo que también en brubank dicen que se puede invertir y que da más rendimiento que aplicaciones conocidas como las que ya te mostré en el canal no son más para ver este vídeo que valdrá la pena hacerla como un boludo estoy invirtiendo en las otras y esta me da más interés y rendimiento acompañarme a ver el vídeo por ahí te pasa lo mismo a vos también lo primero que vamos a hacer es ir a un buscador de google y poner brubank así nos lleva a la página oficial que sería algo así como www.brubank.com tienen varias redes sociales brubank es un banco digital argentino con sede en buenos aires brubank es una empresa de tecnología financiera que ofrece banca móvil así como otros servicios financieros reconocido como el primer banco íntegramente digital entremos a la web a ver qué onda generalmente este tipo de webs siempre andan un poco flacas de información el banco digital que transforma tus finanzas cuenta que está disponible en app store y en play store y que están autorizados por el banco central dándonos una vista previa de cómo se vería la tarjeta en color violeta que es un color muy similar al de la vaca de milka se acuerdan no sería algo así pero con brubank primer cosa que nos cuenta es que la cuenta bancaria es gratuita y que podés mantenerla sin costo alguno punto a favor con brubank es más fácil chequeate esto adelantos y préstamos mira qué bien que lo pusieron al principio obtener las mejores tasas de una acreditación inmediata donde quieras y cuando quieras será verdad si damos clic a este link nos lleva a tener que leer todo esto así que el que le interese le dejo el link de la web tarjeta sin complicaciones pedí tu tarjeta débito o visa y arranca a disfrutar de todos tus beneficios la de wala por otra parte es mastercard ahí tienen una pequeña diferencia con otro banco digital que vendría a ser la competencia directa clickeando en el link nos lleva a esta pantalla donde tenés el código qr agarra tu teléfono para si no sabías es muy fácil agarrar tu teléfono abrir la cámara justo me escribieron para cuando el vídeo de brubank estoy en eso rey apunta con tu cámara así como te muestro con el recuadro de enfoque apuntando al código qr y ahí vas a poder descargarla directamente teniendo el dispositivo que tengas si querés puedes hacerlo parando este vídeo y agarrando tu teléfono ahora mismo más abajo en esta misma web van a encontrar esta información facilidades beneficios y al final inversiones dentro de todas las que tienen vamos a puntualizar en estas que es la razón principal de por qué te voy a recomendar esta tarjeta además de que es gratis puedes comprar dólar digital y tiene unos métodos de seguridad bastante interesantes que ya te los voy a contar suscríbete ahora mismo y seguí viendo simple para vos simple para tu negocio esto te va a servir si tenés un local o vendes algo acredita tus ventas fácilmente punto interesante para los que necesitan el dinero rápido ofrece cuotas otro punto a favor acepta todas las tarjetas y tal vez este punto sea muy interesante atención preferencial 24 7 otra cosa que en las otras tarjetas estaría fallando bastante fuerte clickeando acá les daría la oportunidad de registrarse y asociarse a brubank el siguiente punto es algo que destacan ellos comisiones mínimas no sé de cuánto son las otras comisiones pero dicen que la comisión con débito es de 0,8 y la comisión con crédito de 1.8 sería cuestión de ver cuánto tienen de comisión las otras tarjetas de competencia díganme en los comentarios si para ustedes es alto o bajo o si conocen simplemente una mejor vuelven a remarcar que la cuenta es gratuita abrí tu cuenta 100% gratis evita impuestos extra no sé a qué se referirá este punto sí que está interesante cobros con qr últimamente está muy de moda y hay bastantes descuentos en la web cobros con terminal pay way esto sí que es un punto a favor además de fachero que te brinden este producto es interesante si es que tenés un local tecnológicamente brubank por lo que veo está bien actualizada personaliza las cuotas e intereses y algo fundamental es que no tenés que ir al banco lo podés hacer todo desde tu celular seguir la actividad bien de cerca esto es algo que todas las aplicaciones tienen incorporado así que es algo que rescato positivo sobre todo para la gente que estaba acostumbrada a salir a la calle esto es una opción que te va a permitir poder ordenar tus números y saber qué hiciste con la guita fin de mes y si querés simplificar tu comercio con la opción de mi negocio te podés poner en contacto con ellos esto da una sensación de cercanía entre la persona cliente y la empresa o el banco es un punto a favor otra cosa es que te respondan pero bonito está para que no vamos a engañar seguido de un ya clásico preguntas frecuentes donde se van a poder encontrar cosas como que es mi negocio que beneficios tiene cobrar mis ventas con brubank y la ya conocida como cobro con código qr y bueno y si le dan clic tienen una larga lista de preguntas y respuestas habituales sigamos con la página el siguiente punto me parece maravilloso robo y extravío o sea si te pasa alguna de estas lo bueno es que puedes congelar o desvincular la aplicación del teléfono o ambas la verdad no había visto esto nunca excelente servicio no me acuerdo si te dije que esto está disponible tanto en ios como en dispositivos android en el apartado de ayuda nos vamos a encontrar esto algo que estaba buscando y en la parte de inversiones sumado a promociones normativas vigentes comisiones adelantos y créditos y cosas que te van a venir bien para sacar el máximo rendimiento a esta tarjeta y en la parte de inversiones que es la que me interesa y seguramente la que les va a interesar a ustedes tienen una guía básica de cómo aprender a invertir donde te explica sobre plazos fijos perfiles de inversor etcétera etcétera realmente está muy bien podemos ver que tiene transferencias express que son rápidas e inmediatas podés pagar servicios y telefonía móvil incluyendo la sube con brubank por lo que pregunté funciona muy bien en ambos sistemas operativos y esta es una opción no menos importante que puede girar una rueda y tener premios que te darán anda saber y hablando de pagar tenés pago de servicios fácil y centralizado que significa y que podés pagar los servicios de tu hogar los de tu salud como asistencia médica y obra social tener la tarjeta de crédito al día y recargar la sube cuando quieras hasta parece fácil también nos habla de que podés pagar el mono tributo pero si querés de un vídeo especial dedicado a eso podés recargar tu compañía de celulares para nunca quedarte sin saldo y esto es un detalle que está bastante bueno aviso de vencimientos control de aumentos reconocimiento de nombre donde te avisa cuando es el vencimiento de tus facturas y de si sufrieron algún incremento mensual esto está bueno ya lo habías visto en alguna otra aplicación yo no finalizando la parte de esta página nos invita nuevamente a querer vivir la experiencia brubank y en el apartado mi cuenta tenemos unas opciones bastante interesantes que son estas inversiones dólar ahorro dólar mep e incluso fondos comunes de inversión que si clickeamos nos va a dar un breve detalle de cada una de ellas mira accede a plazos fijos con las mejores tasas sería ideal hacer una comparativa con los otros bancos a ver cuál te termina dando mucha más plata obvio en el apartado de seguridad esto es un golazo activa la seguridad biométrica tanto por huella digital como por reconocimiento facial y la opción que te mencioné antes de poder pausar tu tarjeta cuando se te ocurra o cuando vos lo decidas como método incluido de seguridad tenés notificaciones sobre cada movimiento que se haga con tu dinero en tu cuenta parece muy seguro y vuelve a remarcar la atención disponible 24 7 y si querés dolarizar tus ahorros tenés que entrar en esta opción dólar mep a tu alcance acá te va a contar todos los pasos y requerimientos que tener y cumplir para poder comprar dólar mep y no menos importante la parte de inversiones invertí en pocos pasos simple seguro y práctico seguramente de esto me podría pasar hablando horas pero para eso primero necesito tu like un comentario que te suscribas además te cuenta que están asociados con la gente de balance la compra y venta de dólar mep se realiza en conjunto con balance agente de liquidación y compensación integral los conocen yo sí también tienen el clásico apartado de preguntas frecuentes por si tienen alguna duda donde una vez más tienen todo súper detallado al alcance de un clic denle un ojo sigan viendo esto que van a ver ahora es una locura mira tienen una tarjeta de crédito y no cualquier tarjeta de crédito tarjeta de crédito distinta porque porque le podés cambiar el color la puedes personalizar como te salga de los cojones si cojones porque antes sonó el vi pero lo bueno de esto es que lo puedes personalizar en color verde en color violeta un color rosa y dando clic al link conoce más te dice que tenés dos versiones el plan light y el plan flex y que para conocer el coste de los planes tenés que ponerte en comunicación con el soporte de la app sorry chicos ahí no tengo jurisdicción elegí tus fechas compra como quieras y aumenta tu límite son otras opciones que nos deja visible la página web que te viene pareciendo este contenido te gusta le cambiarías algo cuárea más hincapié en algún otro detalle te leo en los comentarios así que después de todo lo que te conté ya tengo lista la aplicación para descargar me la y sabes lo que voy a hacer le voy a dar a descargar y nos vamos a ver en el próximo vídeo donde te voy a enseñar paso a paso todos los datos que te van a pedir para seguir con esta saga de vídeos acerca de bruvan despido de ustedes esperando que esta aplicación abra y poder hacer el paso a paso no olvides suscribirte a este vídeo ahora mismo y acompañarme en lo que va a ser la saga de vídeos de bruvan acordate ya te mostré toda la información ahora te voy a mostrar en el siguiente vídeo cómo descargarla y qué datos nos van a pedir después te voy a mostrar cuánto tiempo tardó en llegar y cómo es el packaging y la presentación de ese producto y en el último vídeo vamos a terminar utilizándola haciendo compras inversiones y todo lo que nos planteaba este primer vídeo porque ustedes lo pidieron ahora aguantense nos vemos en el próximo vídeo chao y